saludos bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un vídeo que se tiene como título cómo configurar una cámara ip de forma inalámbrica a un nv esta tenemos la cámara ip como yo me doy cuenta que está en forma inalámbrica porque tiene los dos botones verdes están encendidos si hubiera estado conectado con cable tengo un botón verde que es el power y si me hubiera sido de un color rojo o rosado que viene decir que está conectado con cable aquí yo puedo visualizar que está de forma inalámbrica está y solamente dispongo de la alimentación de corriente en el equipo que está acá viene a ser el nbr se dan cuenta no tengo los vnc que viene a ser de vídeo ni de audio y si yo tuviera más de una cámara necesitaría es un switch un hub en este caso nosotros vamos a añadir en el software de este cp plus nbr una cámara que ya está configurada como inalámbrica puedo ingresar por aquí me pide la clave de administrador es igual el mismo nombre admin admin y lo seleccionó yo voy a añadir la cámara yo puedo poner que busque los dispositivos y me dice que la cámara ip es número 139 yo lo selecciono y le pongo añadir le pongo añadir le pongo añadir y la cámara ya aparece esta es una de las formas como yo se puede añadir otra forma era también ingresar al menú principal me voy donde dice cámaras y veo el estatus aquí yo puedo eliminar la cámara modificar la cámara y veo que se está ejecutando si este botón este icono aparece de color rojo significa que la cámara no se está ejecutando si están verde significa que si se está ejecutando con normalidad espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de suscribirse al canal cámaras de seguridad nosotros vendemos instalamos circuitos cerrados desde este tv